No te pierdas la oportunidad de revolucionar en el canal de Andino presenta los días miércoles de 18 a 19. En el programa Madre Revolucionario de todos los tiempos, revolucionando nosotros, revolucionando nosotros, revolucionando nosotros, revolucionando nosotros, revolucionando nosotros, revolucionario, online, revolucionario. El sol lo adormece, el frío lo acurruca en el silencio. Y el pelín no lo pone en alerta. Básicamente es un lugar. Siempre la ventana. Si no conoceré, el gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Conductor Hugo Babquitela, el gato en la ventana. Sábado, 15 a 16 horas, por Radio Palermo. 94.7 La ventaja de conocer la etapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en... Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Un, dos, tres. Una conducción de enfriado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Las muertas de tiempo. Cinco, 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 cinco. Y empezar a aportar el tiempo. Sábados, 20 horas. Soy todo el ritmo del mundo. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 El siguiente programa es especial por la Fundación Kirchbaum de la República de Perú. Tren con todo con el servicio de su partida. Y ya salimos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias, Noelia. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, hoy somos... Somos Julio Kirchner y... Gabi Antic. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien. Estamos aquí ambos recibiendo a nuestros oyentes para este nuevo tema, este nuevo programa, donde va a haber dos temas, por eso dije tema. Hay un tema ahora y un tema después. En primer lugar vamos a hablar de un tema... Vamos a remitirnos a lo nutricional. Vamos a hablar de la nutrición. Vamos a ver qué es... Bueno, la nutrición en realidad es aprovechar nutrientes. Vamos a ver cómo aprovechar nutrientes. Vamos a hablar de mitos en la nutrición. Y fundamentalmente lo que nuestra amiga Gabi está muy interesada, como lo repitió ya varias veces, es qué hacemos ahora en las fiestas. Y sí, es un tema, ¿no? ¿Qué hacemos con el pan dulce, los turrones, el viteltonito, todas esas cosas que no son para nada? Después de resolver todos estos problemas, los que van a ser surgiendo durante esta primera media hora del programa, tenemos la presencia del grupo Averratio Ictus, que nos van a deleitar con una singular propuesta, una música muy particular que, bueno, queremos compartirla con ustedes, queridos amigos. Bueno, vamos a comenzar con nutrición. Tenemos acá con nosotros a la licenciada de nutrición, Karina Zakowski. Buenas noches. Buenas noches y muy bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. A contrario, un placer tenerte. ¿No es cierto, Gabi? Por supuesto. Tenemos este desafío de cómo pasar las fiestas sin cambiar de tasa. Ese tema. Por ejemplo. Queridos amigos, Karina, la que se puede, digan a hablar con lo que estamos viendo, Karina Zakowski es miembro de la Sociedad Argentina de Epiatría, docente, consultora alimentaria de empresas e instituciones, comunicadora y, por si fuera poco, pasha médica. Pero hoy vamos a hablar de la nutrición fundamentalmente. Aunque los pasha médicos es el centro de la nutrición también. Siempre. Tocando a la calidad de vida, a lo mejor a la calidad de vida del otro saco. En el alma. También. En el alma también, exactamente. Gabi, ¿qué te gustaría que nos empiece contando nuestra necesidad? Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Karina, ¿qué debemos considerar para tener una alimentación saludable? ¿Qué no debería faltar en nuestra ingesta diaria? Muy buena pregunta. Porque una vez se va enfocando más en lo que hay que evitar, en lo que está sumando, en lo que está excediendo. El exceso de sal, el exceso de calorías, el exceso de grasas o de azúcares. Y también esta pregunta nos remite a lo primitivo, lo que necesitamos para estar bien alimentados, bien nutridos, tener energía y no enfermarnos en el largo tiempo. La idea es tener una alimentación variada. Sé que es muy difícil no utilizar los ultraprocesados, o los alimentos industrializados, pero dentro de la medida que cada uno pueda, estaría genial que puedan remitirse más a lo que son alimentos frescos. Ir a comprar a la brunería, ir a comprar a la catecería, hacer productos en casa, por ejemplo, si tenemos ganas de comer un pan, unas galletitas, porque de esa manera estamos evitando aditivos, aditivos en general, colorantes, exceso de sal, exceso de componentes, que si consumimos demasiados alimentos de ese tipo, nos van a terminar perjudicando a la salud. Y, digamos, ¿en qué proporciones? ¿No es cierto? Si hablamos de carne, verduras, frutas... Bueno, es bastante general lo que voy a comentar, porque, bueno, depende de la persona que esté interesada en la alimentación saludable, sea un adulto, un niño, si está sano, si presenta alguna patología. Pero a grandes rasgos tenemos que, más allá de qué cantidad de cabes y demás, ordenarnos dentro de lo posible en hacer las cuatro ingestas. Si no se pueden cuatro, tres, porque pasa mucho que a veces por los horarios, las corridas y demás, terminamos haciendo una sola comida, y eso no nos va a ayudar a lo que estamos buscando, que es tener una alimentación más saludable. Procurar hacer un desayuno con algo proteico, hay lácteos, hay huevo, hay distintos productos que nos pueden aportar la parte proteica, y que no sea solamente un desayuno con hidratos de carbono. O sea, la parte de yogures, leches, cereales, tienen hidratos de carbono, la fruta también. La fruta, además, si bien se puede considerar con la misma cantidad de café calórica que los otros productos que acabo de mencionar, tienen fibra, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen un aporte mayor de agua. Puede ser una fruta con algo proteico, o mezclar, inclusive, hacer un buen efecto adecuado. Y yo quería preguntarte, ¿qué pasa con la mezcla? Mezcla de hidratos de carbono con carne y con otra cosa, porque se habla mucho en las dietas de eso. Sí, es un paradigma bastante obsoleto a estas alturas, viejos. O sea, la verdad que, salvo que haya alguna patología que lo esté necesitando, justamente nosotros tenemos que combinar. Si nosotros combinamos un plato con proteínas y con hidratos de carbono, y con algo de vegetales, fibras, vitaminas, minerales, estamos teniendo una alimentación completa. Que es a lo que tenemos que apuntar en las dos comidas principales, en el almuerzo y cena. Cualquier tipo de carne de cualquier origen, verduras, y si estamos bien con el peso, podemos agregar un poquito de hidratos que serían legumbres, arroz, pastas, un trozo de pan y demás. Digamos, ¿conceptualmente hay alguna diferencia entre nutrirse y alimentarse? Sí, nosotros ingerimos alimentos o productos alimenticios, y no siempre tienen nutrientes adecuados. Hay muchos alimentos que solamente tienen calorías, lo que llamamos calorías vacías, porque solamente tienen un aporte calórico, pero no nos aportan vitaminas, no nos aportan una fuente importante de proteínas o minerales, o inclusive agua. Entonces, no todo lo que es comestible, y más hoy en día, nos va a estar haciendo bien a la salud. No todo nos va a nutrir. Quizás nos deja saciados por la ingesta de ese producto, desayas una bebida, un alimento, pero no quiere decir que estemos bien nutridos. Inclusive, tanto niños como adultos pueden tener un sobrepeso, inclusive una obesidad, y estar carentes de algunos nutrientes. Por ejemplo, presentar una anemia, presentar falta de calcio, justamente porque se estuvieron alimentando con productos que no son del todo nutritivos. Nos pregunta Graciela, perdón, Cristela de Caballito, que para todos aquellos, de paso, lo digo que no lo dije todavía, aquellos que quieran preguntarnos, o comentarnos lo que fuere, lo que quieran, 4899-1623, nuestro correo, trenradio.gmail.com, al correo, nos llegó un mail de Cristela de Caballito, quiero preguntarle a la invitada, que es lo más importante que debemos tener en cuenta, leer la etiqueta de los alimentos. Supongo que se recibe, cuando vamos al super, al supermercado. Lo importante es que desde el 2006, todos los alimentos y productos alimenticios, inclusive las bebidas, tienen que tener el rótulo nutricional, que antes no era obligatorio, y por eso no es esa ley, entonces todos los productos tienen que contener esa información. Ah, por eso los supermercados, los transformadores de biblioteca, un poco más o menos, ahora están todos leyendo, leyendo, leyendo. Hay mucho todavía para lograr, y para avanzar en este tema, y también hay una información un poco controversial, pero bueno, al menos las etiquetas están. Depende, si nosotros presentamos una hipertensión, bueno, vamos a tener que revisar la cantidad de sodio que tenemos en este producto, si tenemos una intolerancia a la glucosa, o una insulina resistencia, o una diabetes, bueno, controlar la cantidad de azúcar que presenta este producto, si simplemente nos queremos cuidar, y no nos queremos pasar en calorías, bueno, revisar la cantidad de kilocalorías. La cantidad de kilocalorías. De kilocalorías, y que en la medida que evaluamos el aporte de energía que nos va a dar ese alimento. Lo que es muy importante es que a veces está confuso que la cantidad de lo que nosotros estemos revisando está expresada por porción, y la porción no siempre equivale al total de la unidad que estamos consumiendo. Por ejemplo, si es un paquete de galletitas, a veces las porciones son dos o tres galletitas, y no todo el paquete. Si uno lo lee rápido, quizás se puede confundir y pensar que tiene una pequeña cantidad de calorías, o de cualquier otro producto, nutriente, macro o micro, y en realidad estamos haciendo, o sea, están haciendo mención a que es por una porción muy pequeña de todo el producto que estamos comprando en ese momento. Lo mismo con las bebidas. A veces está en realidad estar expresados por vaso. Uno le dice que tiene 130 a 180 calorías, bueno, pero es un vasito, no la botella de litros, hay que prestar atención entonces en la etiqueta a la mención de la porción, de la cantidad. ¿Cuánto equivale? Por lo general están expresados por cada 100 gramos de alimentos, 100 centímetros cúbicos y también por porción, entonces mirar bien la cantidad que está indicando. ¿Qué papel cumple la hidratación durante la comida? Bueno, Hay distintas posturas, solo lo que quiero mencionar es que nosotros éramos, o sea, el origen del ser fue en el agua, después por suerte fuimos evolucionando y nos pudimos salir del agua, pero llevamos el agua dentro de nuestro cuerpo, nuestras células contienen el agua necesaria, todos los procesos metabólicos de nuestro organismo se van a dar a través del agua, si nosotros estamos carentes en agua se va a complicar, más allá de que también el agua es necesario justamente para mantener la temperatura, nuestro radiador, por ejemplo de una forma, y nos va a ayudar para eliminar toxinas. Sí. Entonces, puntualmente la pregunta que me estás haciendo, Julio, es el tema de cuando estamos ingiriendo alimentos, para que la mezcla dentro del estómago de los alimentos, de los que se necesite adecuadamente, está bueno que tengamos una correcta hidratación, y eso va a ayudar también luego a la digestión. Una cantidad adecuada de agua, si uno va a tomar demasiada cantidad de agua, hay que tener en cuenta que el estómago tiene un, es un reservorio, tiene una capacidad límite física, si nosotros estamos consumiendo una comida demasiado abundante, en volumen, y mucha cantidad de líquido, quizás nos podamos sentir mal, nos pueda doler la panza y demás, pero si lo hacemos en cantidades normales, un vaso o no, a lo que se le permite, le vamos a ayudar muchísimo a la digestión. Karina, vamos a un muy breve norte, y ese irá o algo es aquí, tras nocturno, al 48991623, a donde pueden llamar a aquellos que quieran, alguna de estas obras del teatro. Tenemos para el sábado a las 21, de Cuarte Andamos, de Cuarte Andamos, es sobre la huella que llega a un país, a nuestro país en realidad, de distintos países, sobre la muerte y sus interrogantes, el jueves a las 21, una extraña vecindad, tiene el tiempo, el espacio, y la relación con el otro. Esteatro Danza, Tango y Acrobatia, el viernes a las 20 y 30, Pescados sin meterse, es una obra que estamos ofreciendo hace un tiempo, el sábado a las 20, Crave, es un trabajo de interpretación asociado al teatro antropológico, el sábado a las 20 y 30, Estaciones, su última función, Alicia Saca, es un homenaje en esta obra que se hace a ella. El sábado a las 16, 30, Circo Focus Bocos, también última función, se nos están yendo las obras de teatro, como usted las cuenta, Gaby, ¿no? Y tres clavos de teatro negro, en fin, dos especiales. Y por último, el domingo a las 20 les ofrezco, el patio de atrás, también última función, una disputa generacional, y cuatro hermanos, que se la disputan. ¿Quién tenemos, querida Gaby, ahora, en nuestro segmento musical, que se viene a parar? Bueno, hoy les traje una, sorpresa encantadora, que es un cantautor, compositor, músico, productor discográfico francés, que se llama Benjamin Violet. Además, Benjamin ha trabajado como letrista, como arreglador y productor de íconos de la música francesa, como Juliette Greco, Julien Klerk, François Ascardi, está considerado como un sucesor de otro grande de la chanson francés, que es Serge Gansour. y hoy vamos a escuchar una canción que es un homenaje al fundador de la chanson francesa, que fue Georges René, y la canción se llama Que reste tilde nos amó. Vamos, ahí de seguida volvemos, aquí entra en el túnel, 4, 8, 9, 9, 1, 6, 2, 3. ¡Song! I'd like you to work. ¡Suscríbete al canal! 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 calorías. Entonces la idea es no tentarnos. Obviamente vamos a degustar todas las comidas especiales que se preparan y también no olvidamos que es un momento para compartir con familia, con amigos, con vecinos. Hay que disfrutar eso y disfrutar la tradición que muchas veces se ve demostrada a través de la gastronomía. Teniendo un poquito la precaución de controlar las cantidades, las comisiones. Si hay tres o cuatro platos, bueno, quizás probar de todos, pero no servirse una porción regular como que va a ser lo único que vamos a comer de cada una de las distintas preparaciones que vamos a tener. Una cantidad más disminuida. Sí, sí. Y digamos, ¿cuáles son las comidas y bebidas típicas de las fiestas con mayores calorías? En realidad, las comidas, bueno, tenemos mucha descendencia europea, son comidas bastante calóricas, bastante, no solamente llenas en calorías, sino también con grasas, con azúcares, con sales. Mudines, turrones, una cierta hora. Para esa dulce, por ejemplo, lo que yo siempre sugiero es que cada uno se agarre un platito de postre y si no hay un platito de postre, una servilleta. Sí. Y de toda esa mesa rica, dulce, que puede haber lo que bien mencionabas vos, Gaby, turrones, pasas de uva, chocolates, bueno, completar ese plato. Lo que uno va a comer, quizás los nueces, un pedacito de turrón, un pedacito de pan dulce, sin apilar, sin hacer pisos en el platito, pero que sea el tamaño de un plato de postre. De esa forma vamos a poder desgustar distintos sabores, distintas cosas que queremos comer y no nos vamos a estar pasando en calorías. Karina nos llamó Viviera de Caballito, que nos dice que es vegana y tiene un déficit de vitaminas B12. ¿Y qué alimento le sugeriríamos? Bueno, con la gente que tiene una alimentación especial, por ejemplo, que son veganos, tienen una restricción bastante importante de algunos nutrientes. Lo que yo les sugiero es que vaya a atenderse con un profesional en nutrición, que la pueda guiar, hay que ver cómo está ya la salud, cómo está ya con el peso. En principio, la idea es que cuando es una alimentación vegana estricta, hasta necesitan suplementos de vitamina, en este caso B12 y demás. Lo que yo les puedo sugerir así, a las cuatro comidas que trate de cumplir con las proteínas, y que incluya agua con limón, también para poder absorber un poquito más el hierro, que nos ayuda en todo lo que tiene que ver con la vitamina B12. Ah, esto le podemos responder a Ignacio, que nos preguntaba justamente si se puede tomar agua fría y caliente con las comidas y agua con limón. Bueno, el agua con limón es muy bueno porque el ácido ascórbico ayuda a absorber el hierro, ya sea el hierro de origen vegetal como el animal. Entonces, en cada comida, si uno le haría unas gotitas de limón a cada preparación, o inclusive en el agua, viene muy bien porque vamos a estar absorviendo mayor cantidad de ese nutriente. En cuanto a la temperatura del agua, la temperatura que uno guste, uno también toma el agua como para refrescarse. Hay otras culturas, por ejemplo, en la parte de Oriente, ellos toman bebidas calientes, ellos usan las comidas calientes. En realidad, si uno lo piensa, sería más fisiológico, más natural, porque dentro del cuerpo hay una temperatura mayor a la que nosotros ingerimos de una bebida de la heladera, ¿sí? Pero bueno, es más una cuestión de gustos. El cuerpo igualmente lo va a templar y lo va a condicionar a lo necesario. Gabi, tenés un baile de alguien que llama un gente. Patricio de Palermo, que nos cuenta que él practica CrossFit, y pregunta si es posible organizar un programa alimentario para los requerimientos físicos de esa disciplina, que es de alta exigencia, y cómo puede contactarse. Bueno, yo tengo mi consultorio particular en Quilmes, Quilmes Centro, y se pueden comunicar al teléfono 4253-6305. 4253-6305. Sí, 8201. Perfecto. Y si me permiten comentar una cosita más con respecto a las vistas, con respecto a las bebidas, porque uno a veces se junta a consumir alimentos y siempre están acompañadas de bebidas, y por lo general toma demasiada cantidad de alcohol, que es un poquito lo que me preguntás vos, ¿a qué tal? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en verano, estamos comiendo alimentos muy salados, con mucho sabor, distintos, entonces uno tiene sed, tiene ganas de cambiarse el sabor a la boca, solo que sugiero que tengan siempre dos copas, una con agua, con soda, con esta agua, con limón que aconsejamos eso un ratito para que puedan calmar la sed, cambiar el sabor de la boca, hidratarse, y tener la otra copa con el alcohol que desean, sea vino, champán, cerveza, para degustarlo, y de esa forma no incrementar tanto la cantidad de bebidas que están consumiendo. No, y si no fue un programa con el estrés, querida, nada, con vosotros tenés que despedir a la Pestable Piedra, tengo 10 preguntas para hacerles, pero no las vamos a hacer, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar, para hablar de más alimentos de alimentos. Si lo hicieron, muchas gracias. Gracias, querida Karina Sarkovsky, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, docente, consultora alimentaria, de empresas e instituciones, comunicadora y talla médica. Gracias por haber venido a este tren, gracias por desarmarnos. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos, desformen las molestias presionadas. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días, la posibilidad de estar informado, con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo, con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 2021, con la convocción de Jorge Figueroa y Mariano Platla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos los tiempos. Un, dos, tres, un, dos, tres, una convocción de Alfredo Lepito. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. La puerta del tiempo. Ching, 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 ching. Empezó la puerta del tiempo. Sábados, 22 horas. Soy todo el ritmo del mundo. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sánchez. Jueves, 23 horas. Radio Palermo. 94.7. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. R.P. B.M.M. 94.7. R.P.M.M. Radio Palermo. Producciones y de clientes. No te pierdas la oportunidad de reevolucionar. Ricardo Grandí. Resenta los días. Miércoles. De 18 a 19. El programa. Más reevolucionario de todos los tiempos. Revolucioná con nosotros. Revolucioná con nosotros. La ventaja de conocer la etapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Corpia Rai. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo. Con rigurosidad periodística y pluralismo. Corpia Rai. Todos los jueves de 20 a 21. Con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Expreso Sinjar. Es un accidente lo que pasó. En este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Sinjar. Sigamos creando situación de gol. Tentemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy. Terminaremos dando vuelta a la situación actual. Jueve. 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 Tiempo de Salud. Todos los martes a las 11. Escucha a los que más saben para sacarte a una vida más saludable. Tiempo de Salud. Un programa de Fundament. Fundación para la Medicina. Los martes a las 11 horas por Radio Palermo. 94.7 Cuando se apaga la luz, se iluminan todos los juegos. Un, dos, tres, uno, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La puerta del tiempo. Chingui, 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 chingui. Empezó la puerta del tiempo. Sábados. 22 horas. Son todo el ritmo del mundo. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. No te pierdas la oportunidad de revolucionar. El equipo de Andío presenta el día viernes de 18 a 19. El programa más revolucionario de todos los tiempos. Revolucionar con nosotros. Revolucionar con nosotros. Estamos al aire. All night. Y en 10. El sol lo adormece. El filo lo acurruca. El silencio. Lo relaja. Y el peligro lo pone en alerta. Pero básicamente su lugar. Suelen siempre la ventana. Si lo conoceré. El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Conductor Hugo Barr Quintela. El gato en la ventana. Sábado, 15 a 16 horas. Por Radio Palermo. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. R.P. B.L.M. 94.7 R.P.L.M. Radio Palermo. Producciones y detenientes. Barreras. Barreras. No. Trinito. No. No. Sin. Barreras. A la ventana. A la ventana. Tickets, please. Tickets. Amigos, seguimos con una propuesta interesante ahora con los integrantes del grupo Averratio Tictus. Nos estamos escuchando de fondo y nos van a delitar con su singular propuesta. Vamos a escucharla atentamente, vamos a escuchar algunos temas y vamos a fundamentalmente conocer a este grupo integrado por Lucas Alves de Lima, en bandolín y en su piel. Es uno de los sonidos que estamos escuchando. Darío Iscaro en guitarra. Juan Braver también en guitarra, segunda guitarra o primera como quiere decirlo. Ambas son primeras, diría yo. Marcelo de Acosta con contrabajo, pobre Marcelo, vino con contrabajo acá a cargo de él. Y bueno, estamos escuchando temas que no tienen nada que ver con su álbum de Mostratio. Muchachos, muy bienvenidos a este nuevo viaje de tren nocturno. Estamos en el segundo vagón, al contrario, nos siguiendo, nos vamos a hacer, ¿no es cierto, Gaby? Sí. Cambiamos de vagón, dejamos la detención y pasamos a la música ahora. Y pasan de alimento para, digamos, para el cuerpo, alimento para el espíritu, podríamos decir. Así es, es cierto, que lo vamos a hacer todas las redes este fin de semana. Así es. Es cierto, Gaby. Bueno, muchachos, me gustaría comenzar primero, ¿cómo se armó el grupo? ¿Cómo se formó este grupo para el radio? ¿Y por qué se llamaba el radio Tictus? Bueno, fue una convocatoria de parte de Lucas, del compositor. Fue una convocatoria de Lucas que tenía unas composiciones hechas de música instrumental. Y, bueno, la verdad es que nos encantaron las composiciones que tenía. Y empezamos a tocarlas. Y también nos enganchó la propuesta de hacer música instrumental, acústica, que es como si es música de cámara. Y, bueno, también empezamos todos a hacer unos de los primeros temas, también con el tiempo. Y se armó como un intro. Lo encuentro y también desafío de hacer esta música con varios tópicos, digamos. Claro. Bueno, esa fue la explicación de Juan Braver. Me gustaría ir diciendo quién es cada uno de los datos. Juan Braver, que no mencionó a Lucas, que sería el fundador del grupo de algún modo. No, pero de acuerdo a las palabras de Juan, es como que ya dejó de ser tuyo el grupo. Tomó características propias de Juan, por decir, por favor. No, yo sé que estás... No, que... ¡Ay, perdón! No, no, que... Sí, en realidad empezó con la idea de hacer música de cámara. Sí. Y el chiste del nombre, que sea en latín. Quizás el nombre de los temas, sea en latín, está por lo anacrónico, o sea, y cualquier música pueda pasar de hace 20 años atrás, hace 100 años, hace 200 años. Es ese chiste. Sí, y ¿por qué la elección del nombre? Porque vamos a contarles a los oyentes que la expresión, digamos, de aberratioictus es un error de golpe, ¿no es cierto? Sí, es un error de golpe. Sí. Creo que es como, por ejemplo, que una persona quiere asesinar a otra persona y se le acaba el dilema de otra persona, entonces se lo considera un aberratioictus, es una forma penalística. Sí. Claro. ¿Y qué tiene que ver con lo que ustedes hacen? Sí, claro, no sé, suena interesante, ¿no? Claro, ¿qué tiene que ver con lo que ustedes hacen? Con el estilo de música que proponen. Y bueno, puede ser que esta... de esos mecanismos se llegaran a lugares extraños en nuestra cultura, tal vez, más cotidiana. No, bueno, es un poco también para lo que se juega con eso de lo lúdico que tiene música. Sí. Es una música que puede, digamos, llevarte a un lugar u otro completamente diferente. Ah, mira. Un poco la lección también del latín como... es como un marco dentro de las composiciones. Las composiciones son todas... tienen nombres en latín. Sí. Entonces, es un poco una idea de ubicar al oyente en un lugar determinado. Un cierto anacronismo, como decían ustedes. Y, digamos, ¿cómo definirían su estilo? Porque es música de cámara, pero a la vez tiene como notas, ¿no es cierto? Yo, al escuchar la música de ustedes, encuentro cosas del folclor, encuentro algunas cosas, digamos, vinculadas al barroco, también. Sí, para mí, bueno, yo soy el más nuevo de los cuatro, pero bueno, estoy vibrando del mismo nivel que ellos. Y, la verdad, para mí, en este momento, la música, yo la definiría como que tiene... es una música de cámara, con colores de música incidental para películas de terror, ¿no es así? Sí, con una mezcla de música para, digamos, películas de margen, así sería, digamos, una mezcla de caprichos, digamos. Ahora, vamos a aplicarlo, eso que acaban de decir, un poquito, entiendo, vamos a aplicarlo a lo más coherente en la actividad. Sí, 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 yo creo que la mayor coherencia que puedo lograr en este programa va a ser de a ratito dejar la palabra y tomar la bucea. Bueno, pero podemos ir ahora a Memili Partidas, ¿le parece bien? Vamos a escuchar esto, después vamos a comentar algunas cositas, y ustedes nos van a explicar otras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lindo! ¡Lindo! Ahora, me gustaría explicar algunas cosas porque, por lo que confirmé ahora que habíamos comentado antes de entrar, como que la música iba increciendo, ¿cómo podríamos describir lo que acabamos de escuchar? ¿Tiene descripción? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo creo que no tiene una intención para decir otras cosas. Además, como vos decías, es como hablar sobre... como bailar sobre arquitectura, ¿no? Es interesante eso que mencionás porque, digamos, obviamente yo me perdí un poco escuchando la música y me trasladaba y me venían claroscuros, ¿no es cierto? Esta cosa más bien como de arquitectura de la luz, mientras la sigo escuchando como tonalidades de luz, como tonalidades de claroscuros. Porque son pinturas. Claro. Entonces, cada uno tiene su visión. Yo lo veo con pinturas distintas, escenas. No sabés, Gaby, que justamente eso que vos preguntaste y lo que los muchachos están respondiendo es, de algún modo, algo que habíamos charlado con Juan antes de este programa, cuando tocamos el tema del cine. Y aparece la imagen desde lo sonoro, y esto fue con la aparición con el cine. Uno ve, por ejemplo, los temas musicales, los impuestos, digamos. Uno escucha el tema del padrino y enseguida piensa la película del padrino. ¿Qué piensan cuando escuchan? En general la gente les ha hablado de evolución a ustedes cuando escuchan la música a ustedes. Sí, es que es una música que genere, digamos, estados de ánimos similares a la música que me siento para el cine. Claro. Y ahí está la pregunta, ¿cómo es el tema de la composición, no es cierto? ¿Quién compone, digamos, de qué ideas parten o de qué imágenes? Porque estamos hablando de cine, estamos hablando de música, estamos hablando del claroscuro. ¿Cómo manejan ese tema? Bueno, yo círculo de los temas y después empezamos a convivir todos. Juan, Dalio. Juan, Dalio. Que te hago en mi cargo, que están todos los instrumentos lejos del micrófono. No, eso. Andan todos y creo que cada uno compone a diferentes lugares. Por favor. Sí. Con la idea del instrumento que tenemos y qué cosas quedan bien también. Exactamente. Hay como igual como un código implícito. Sí, correcto. Un código implícito acerca del color quizás que tiene la composición. Van variando, ¿no? Como que de repente van por un lado, después por otra época vamos cambiando un poquito el camino. Pero está todo implícito, no nos planteamos mucho. Simplemente... Tiene una actitud temática. Sí. A veces, por ejemplo, son... Por ejemplo, en este momento estamos abocados a servillancicos diferentes. Ajá. Los servillancicos. Sí. Sí, sí. La coloratura es clara. Como, digamos, invitando a algún tipo de asociación con el particular, por ejemplo, cliente con un tipo de asociación. Ah, bien. Y a veces, hay otras secciones. Como que haces? Bueno, en estos momentos en este tema, es Diane Cicco. Orde, la anti-millancicелin. Esa es! El Villancico del torneo. Ahí, ahí está. Que reinguita la película de los demás. Sí. Pasó un tiempo hace que estantes, funcionó bastante poca grupo. 2 años, hace 2 años, 2 años, y este es el grupo original, pues si te habías sentido que hubo algún cambio, algunos cambios, algunos cambios. Yo fui el último de aparecer, digamos, aparecí sin tener miedo, y cuando venía un grupo que ya estaba corriendo, empezaste a bajar. Bueno, hay como un código de no romperlo, porque todos los temas están todos hechos por partitura, entonces si se va alguno, es un quilombo. Tiene que aprenderse como que necesito usar 5 temas, si no componer 5 temas. Y le cuento que es más difícil que se vaya, es el del contrabajo, voy a cargar el contrabajo, es el eléctrico, pobrecito. En realidad sería más propicio irme, pero me quieren acá, en pocos lugares me quieren, ahí no me quieren. ¿Vos te darías más al, digamos, al eléctrico? No, no, no. Por el tema de comodidad me refiero. Ah, por el tema de comodidad sí, apretas botones y esto. Claro, listo. Bueno, a mí me gustaría escuchar otro tema que a mí me gustó mucho, particularmente, cuando lo oí, que se llama Incomoditas Vigilare. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Y también he visto por allí Unos videos muy lindos con un marco precioso de un local de antigüedades que le da un marco ideal, es decir, visual muy interesante a la propuesta sonora de ustedes ¿Y para cuándo estaría esta grabación de...? Y calculemos que ya, bueno, este año ya se está yendo pero el año que viene vamos a sorprenderlo con el libro ¿Cómo cuando vos ya estabas...? Pero dice que es una de las que ya estabas hace tiempo Sí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! Ustedes partieron de la oscuridad y con eso cierro el programa si les parece bien. Muy bien, cierro. Exactamente. ¿Con qué se me ha dado más ganas de hablar o de tocar? ¿Nos encantó si hay alguna vez un concepto en el cementerio de la ricordita? No me imagino. Me imagino. Queridos amigos, muy gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber venido. Perdón, lamento que por esta media hora nada más se han traído toda esta cantidad de aparatos, especialmente con trabajo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerlos. Gracias a todos. Gracias a María Massi por llamadas telefónicas y a Ernesto por obra de teatro. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, Radio Palermo.